Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Las filas rudas se renuevan porque ya se aburrieron de ganarle a los maletas amargados de los técnicos. Por eso AAA presenta a tres promesas hechas realidad en el mejor bando. Tenemos en escena a este hombre que hasta chita se comió por indisciplinado. ¡Arandú! Viene de tierras lejanas solo para imponer el orden. ¡El Mongol! Llegó de Tijuana para que lo conozca el mundo. Este sí es buen luchador y no figurita de papel como los sangrones de la otra esquina. ¡El es el huichol! Señoras y señores, este es el ídolo de Nuevo León. El hombre que le dedica su actuación a Santiago López, subdirector administrativo de la triple. ¡A todos! ¡Un aplauso para Panterita del Rín! Y vamos a dar curso a lo que es la aparición de este estupendo luchador que junto con Misterioso le dedica su actuación al capitán piloto aviador Eduardo Mandri, el rey del espacio, ¡Volador! Y uniéndose a la dedicación al capitán Mandri que está aquí con nosotros, el aplauso para recibir al internacional y rey del espacio misterioso. ¡Volador! 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 Y como referi, el recomendado de Arturo Rivera, Pepe Pepe Tropicasa. ¡El más guay del cielo de los referis! ¡Pero en frente tiene al Cabrito Cuatrero! ¡Volador! 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 ¿Sabes qué? ¡Volador! Son más cremosos estos luchadores técnicos que dan ganas de hacerlos en pipián, pero ni los guaguas se los comerían de tan mala carne! ¡Sangre nueva, renovación en las filas rudas triple A! ¡Lo que sabemos no es que anduvieran de gira en Estados Unidos tus luchadores técnicos! ¡Andaban en la pizca del algodón y los regresaron por carencia de papeles! ¡Porque hasta para eso son malos! ¡Eres hoy Rivera! ¡Estás verdaderamente negativo! ¡Nunca has sabido reconocer el valor! ¡Misterioso! ¡Misterioso! ¡Era tu consentido! ¡Era del verbo nunca! ¡Hombre, cómo va a ser mi consentido! Con esa ropita llena de... ¡Se preocupan más en la ropita que en luchar! ¡Que aprenda al huichol, a Arandu y al mongol! ¡Esos no necesitan de moda! ¡Esos están vigentes toda la vida! ¡A esos tres, la migra los detuvo allá en la frontera de McAllen! ¡Y los trajo en calidad de bultos! ¿Y quién los recogería? ¿Quién haría el favorcito? ¡Bueno! ¡Aquí al huichol! ¡Que Calvario, Calvario! ¡Que ustedes digan para nada! ¡Le están dando un jalón de cabello! ¡Y bueno pues! ¡No le fue nada bien que digamos en este su primera acción! ¡Verán ustedes! ¡Verán que la acción está muy buena! ¡Y el chillón del Tropicazas no quiere reconocer los triunfos rudos! ¡Qué es lo peor que le puede pasar a un referee! ¡Vean nada más lo que es la ingratitud Rivera! ¡Cuántas veces no decías ¡Ay mi amigo Caramelo! ¡No para nada! ¡Mi amigo Tropicazas! ¡Tú lo hiciste grande! ¡Qué bonito, qué bonito cocina! ¡Y que el ceviche de pescado y me dio tiburón en vez de cachalote! ¡Ahora lo estás detestando Rivera! ¡Tú fuiste el que le regalaste su primera grabadora! ¡No te hagas! ¡Tú fuiste el primero que le diste su primera olla express! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos resultó un estuche de monerías! ¡Ni baila ni cocina! ¡Chafón! ¡Bueno pues por lo pronto el huichol! ¡Aquí con el misterioso! ¡Vamos a ver al enmascarado misterioso! ¡Ya hace mucho que no veíamos al huichol! ¡Que trae un pleito casado allá en Tijuana con el Rey de... con el Rey Misterio! ¡El tío de Rey Misterio Junior! ¡Y pues al Rey Misterio Junior usted lo ve! ¡Pero al tío no! ¡Porque es más malo que bañarse con agua helada en Alaska a las 3 de la mañana! ¡Oye cuánto haría caminando porque el huichol evidentemente no se sube a los aviones! ¡Le presté mi jet! ¡No tiene dinero para el camión! ¡Hace cuánto que salió de Tijuana! ¡Y cuando arribó aquí a Monterrey! ¡Imagínese usted! ¡Cada que pasa por un charco con los zapatos! ¡Hace corto circuito! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno pues aquí tenemos al Mongol ya metido en problemas! ¡Una tercia que tendría que ser buena para quedar con sus paisanos así de bien! ¡Panterita del Ring al cual ya conocemos! ¡Que es el de la Butarga Negra! ¡Y aquí sometiendo al Mongol! ¡Castigo al brazo! ¡Dice que no se rinde! ¡Pues claro cómo va a rendir si el Mongol es muy bueno y está sacando de lado a su rival! ¡Vaya Sotón! ¡Lele Palda! ¡A Chobo! ¡A Nene! ¡A no se rinde! ¡Y aquí regresa la Panterita del Ring! ¡Pues yo no sé que manejan tanto regionalismo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se quita rápidamente el Mongol! ¡Solamente el conteo de dos entre el cabrito cuatrero! ¡Y aquí está el derribe! ¡El ambiente de primera! ¡Y aquí el castigo a la pierna! ¡Quiere tomar cuerdas! ¡Panterita del Ring! ¡Castigo a la pierna y en serio! ¡Sus compañeros no lo ayudan porque tienen miedo que les pase lo mismo! ¡El Huichol tiene el comando de las acciones desde la esquina gritándole a Mongol! ¡Qué es lo que debe de hacer! ¡Ahí está! ¡Veíamos perfectamente el castigo! ¡Sufre Panterita! ¡Sufre! ¡Y una cruceta a las piernas! ¡Y este Mongol! ¡Chinito quiere a los médicos! ¡Arturo Rivera! ¡Aquí estamos en lo que es el arranque de esta primera caída del candado al cuello! ¡Que está manejando por ahí! ¡Este que es el Mongol! ¡Vean nada más a la nueva figura de la empresa estelar AAA! ¡No Don Gregorio! ¡Este no sirve para nada la figura! ¡Es el enorme Panterita del Ring! ¡El que va perdiendo es la gran figura técnica! ¡Aquí lo que es indiscutible es que Panterita tiene más blasones! ¡Imagínese usted! ¡Rivera le quitó la credencial del Sindicato Internacional de Rudos! ¡A la Panterita del Ring! ¡Porque alguna vez lo quiso comprar como lo ha hecho con Love Machine! ¡Como lo ha hecho con lo que queda de Eddie Guerrero! ¡Porque ese es el estilo de Rivera! ¡Estaba contando cuántos millones tuve que soltar y no me arrepiento! ¡Hay buenas cosas en los rudos! ¡Aquí tenemos por lo pronto ahora el castigo con palanca a los brazos! ¡Está haciéndose de aquí para allá! ¡De allá para cuya Panterita del Ring para sacar de lado al Mongol! ¡Y el Mongol como que se enoja! ¡Y ahí el manotazo que tiró el Huichol! ¡Y reconoce el Mongol! ¡Táctica ruda solamente! ¡Viene el relevo! ¡Vamos a ver a Arandu! ¡Ah! ¡El grito de este greñudo! ¡Me recuerda que Raúl Sarmiento fue a Ecuador y dijo ¡Allá la lucha libre se ve sabrosona! ¡Así que saludos a don Raúl Sarmiento de parte de Arandu! ¡Similitud porque Raúl también es rudo! ¡Bueno vamos aquí abajo! ¡Cuando le están dando una sacada de lado! ¡Y este! ¡De la era cuaternaria no se deja para nada! ¡Decíamos que hizo imitar a Tarzán y se comió el chongo con todo y peluche! ¡Venga el castigo! ¡Muy bien Arandu! ¡Y aquí hay cuerdas de por medio! ¡Ya no puede continuar! ¡Pero vean no lo suelta porque así son de chillones los técnicos! ¡Ya le dijeron al amargado del volador que ya tiene que soltar! ¡Pero no lo suelta! ¿Qué dices a eso Alfonso? ¡Aquí tienen ustedes lo que es verdadera pureza luchística! ¡Esto jamás lo podrán hacer los rudos! ¡Porque los rudos no se aprendieron el alfabeto! ¡Se quedaron en las consonantes y se le olvidaron las vocales! ¡Aquí tienen ustedes a este que es enorme luchador! ¡Estupendo piloto aviador este Arandu! ¡El día que hace contacto con el agua! ¡Le da jaqueca! ¡Vean la forma como está aplicando la palanca a la pierna izquierda! ¡Aquí trata de regresar el internacional misterioso! ¡El ídolo de Los Ángeles, California! ¡Para ser ídolo en Los Ángeles se necesita más que este amargado! ¡Que de todo se queja! ¡Aquí por lo pronto abajo del cuadrilátero el mongón con volador! ¡Lo manda hacia la primera fila! ¡Y así a traición, ahorcando y eso! ¡Se quieren sentir figuras en su tierra! ¡Pero en otros lados ya quisiera que cantaran de la misma manera! ¡Son más malos! ¡No hombre, usted que los ha visto amigos de AAA! ¡Para eso sirven los técnicos para diversión de los rudos! ¡Para eso nacieron! ¡Para jugar a las muñecas, ir al salón de belleza! ¡Y para divertirnos a nosotros! ¡Y aquí tienen ustedes! ¡El hombre que dejó el quirófano para agarrar el micrófono! ¡Ay Rivera, Rivera, Rivera! ¡Vámonos! ¡Aquí van directamente sobre este mongol! ¡Que nos hace recordar aquel gran luchador conocido como el mongol! ¡Uno de los constructores, uno de los hombres que fincó el prestigio de esta que es la lucha libre! ¡Estelar, 21 de septiembre de 1933! ¡Aquí tienen a mongol y a este arandu dialogando! ¡Vámonos con este! ¡Que habla inglés, francés, español! ¡Y que trata de regresar a su etnia a este huichol! ¡Un hombre que trae una confección hoy de un costal de importación! ¡Y se siente que trae una prenda europea, tu recomendado Rivera! ¡Bueno, ya cayó en los absurdos el misterioso de jalarle el pelo! ¡Como él no tiene, como está calvo! ¡Aparte le pega a su señora, pues se quiere desquitar! ¡Vaya flecha que está fallando el huichol! ¡Aquí todo mundo se espantó, pero no pasa nada! ¡A los rudos no les pasa nada! ¡Son hechos de acero! ¡A esos chillones de la máscara sí les pasa cosas! ¡Y aquí con unas tijeras terribles! ¡Abajo del cuadrilátero luciéndose! ¡Pero en terreno donde no deben! ¡Es lo que les decíamos! ¡Niños, háganme caso! ¡Váyanle a los rudos! ¡Esos luchan arriba! ¡Donde debe de ser! ¡Y no se tratan de lucir frente a sus paisanos! ¡Ellos luchan bien en cualquier ring! ¡Y aquí el mongol! ¡Esquina, chofer, cafre de microbus! ¡Bajan! ¡O de esos choferes que te llevan cuando son salas móviles del aeropuerto ¡Que no tienen respeto ni por el equipaje! ¡Malvados! ¡Son rudos 100%! ¡No son! ¡Mejor síguele! ¡Aquí tienen ustedes amables amigos cuando este mongol! ¡Está sometiendo a la panterita! ¡Quién nos recuerda al enorme gladiador Humberto Garza! ¡Rubén Juárez! ¡Quién nos recuerda al enorme Tonina Jackson! ¡Tres de las grandes figuras de la historia! ¡Vaya reglete! ¡Y quebrador ha manejado de esta forma! ¡Patadas de costado de este que es el esteta! ¡El panterita del ring hoy tenemos en la escena! ¡Señoras y señores! ¡A tres auténticas figuras! ¡No se separe usted de su aparato receptor! ¡Porque este hombre es extraordinario y es el volador! ¡Ah, te estaba refiriendo a Arandu! ¡Nos decían las damas que no es feo! ¡Arandu! ¡Que lo que no le ayuda un poco es la cara! ¡Ah, vaya mortal que está aquí haciendo volador! ¡Y vaya patada para que se eduque! ¡Toma Chango Tumecate! ¡Salida de bandera! ¡Lo proyectan sobre la tercera! ¡Y se luce ante sus paisanos! ¡Este rey de la machaca con huevos! ¡Mongol se enfrenta a Panterita del ring! ¡Como que ya se agarrara un afecto! ¡Vaya tope! ¡Ahí al pecho! ¡Del luchador técnico al cual ahora azotan cualvil costal de papas! ¡Arriba el cerro de la silla! ¡Arriba el cerro de la silla grita! ¡Este mongol! ¡Que bien habla para ser de por allá! ¡O me estará engañando! ¡Será muchilingüe! ¡Aquí proyecta Panterita del ring! ¡Ah! ¡Ahora le está dando terrible golpe con el antebrazo para bajarlo de la nube en que andaba! ¡Jejeje! ¡Ja ja ja ja! ¡Los rudos vuelven a dominar! ¡Vamos a ver aquí en la escena! ¡Va hacia el esquinero! ¡Lo proyecta! ¡Cuidado! ¡Y aquí lo recibe Panterita con patadas de una y dos! ¡Viene el vuelo! ¡Se está zafando volador aquí con el huichol! ¡Lo espera! ¡Y aquí con este tope a la caja de los pambazos lo está bajando! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y al arandú! ¡Reguilete quebrador en el abdomen! ¡Se me hace que foul! ¡Una quebradora invertida! ¡Pero con foul! ¡Qué barba! ¡Cómo va a ser foul Rivera! ¡Ganan los técnicos! ¡Guácala de pollo! ¡Ay Rivera! ¡Necesitas ir al oftalmólogo! ¡Aquí Monterrey, Nuevo León! ¡Está con los técnicos de la AAA! ¡Y está con los técnicos! ¡Fue foul! ¡Cómo va a ser foul Rivera! ¡La gente me lo dice! ¡Mientras tanto por Televisa está lo estelar que es AAA! Descubre con saber ver, número 11, las sorprendentes relaciones geométricas del arte con la naturaleza. Desde la observación de la esfera celeste al diálogo entre el paisaje natural y los espacios y formas arquitectónicas en la historia de la humanidad. Saber ver, lo contemporáneo del arte, forma tu colección. DATEL presenta DATEL presenta Supergrupos en video Un paquete jamás visto DATELOS DATEL DATEL Por solo $34.95, llévate estos dos supervideos y tu paliacate o bandana. ¡Hay pocos! Píquele al 1-800-535-9993, 535-9993 y dile no a la pilatería. El domingo en Hórale Primo le presentamos a... ¡Los invasores de Rubenón aquí en su programa, mis amigos! ¡Hórale Primo! Todos los domingos a las 9 de la noche, 12 este, por el canal de Las Estrellas. ¡Los invasores de Rubenón! ...con gol, con deficiencias neuronales severas. No, pero si está en Monterrey, tiene que gritar, de modo que venga a gritar aquí. En la tercera vez que dice arriba el cerro de las seis que no se sabe. Otra ubicación histórica de este hermosísimo estado, Rivera. Es que no sabe hablar español, compréndelo Entonces con decir arriba el cerro, la silla Ya está del otro lado Aquí vamos a ver Está sacándolo de esta forma el misterioso Al juego de cuerdas Lo toman por traición El volador como se siente protegido por la raza La raza, así le dicen aquí a la gente En el buen sentido de la palabra Bueno, pues se siente protegido por la raza Y hace de las suyas Venga y arriba Tijuana, grita Y arriba Lafayuca, también es el grito del huichol Linda tierra Y bellos almacenes Ni quien diga lo contrario Bueno, pues aquí ¿Cómo se llaman los almacenes? Lafayette Aquí tenemos al huichol Que no es prospecto de calvo para nada Lo están recibiendo con un tope Se sube a la tercera este Volador, le falló, lero, lero Qué bueno, me alegro Porque es muy malo, qué bueno Venga mi huichol Ay, ya lo espantaron Pues sí, con ese grito Como perro atropellado en la Ignacio Zaragoza Pues cómo no se va a espantar cualquiera La salida de bandera De manera impresionante Hasta los piojos le volaron al huichol Están conmocionados Todos los bichos que traen ese pelambre inmundo Este huichol Este acercamiento nos dice Señoras y señores Vamos a lo que es el arranque De la segunda, segunda caída La panterita del ring El hombre que quiere emular las hazañas De aquel estupendo René Copetes Guajardo Y enfrente de él Está el huichol Un hombre que reprobó Tercero, cuarto, quinto y sexto De primaria Y lo único que se aprendió Es el cerro de la ciña Hay que recordar Que el estado de Nuevo León Es una potencia fabril Y aquí lo tienen En esta, acá Este es un foul Este es un foul Para nada, para nada Para nada Ni se queja, imagínate Ahí está de vuelta ¿Y eso qué es? Patada la parte interna del muslo Tres rufianes los tiene usted ahí Ah sí, los técnicos, sí es cierto Y el huichol ya arreglándole su asunto Surtiéndole su farmacia ¿Qué quieres? Más carave Bueno, aquí te van los analgésicos Y aquí está papá Es el grito Este guapetón del norte Y aquí Ahí se alcanzó a leer En los labios del huichol Saludos a par, ¿tú no? Tío, tío, déjalo Mira, ya me acreditaste Novias, paternidades Deja que llegue a la casa Ahí sí quiero ver Cuando se me aparezca Tarzán Siliana Mientras tanto Vámonos aquí con este Que es La Panterita La nueva figura De la estelar Triple A En el área Regiomontana Aquí cualquier chicle Te sabe a menta Si esta es figura Yo soy astronauta Aquí tienen ustedes Al amigo Del queridísimo doctor Don Rodolfo Neri Vela Que es el amigo Que es el amigo de Rivera Esperamos que sea científico Esperamos que sea limpio Este que fue el primer astronauta mexicano Aquí vámonos Este cuatrero es malandrín Ahora Rivera, ¿qué puedes decir a esto? ¿Cómo se pone a agarrarlo? ¿Cómo se pone a agarrarlo? Este cuatrero anémico ¿Cuál foul? Muy bien No, pero me parece que el volador Digo, el misterioso Uf Que ya siente que el suelo no lo merece Se siente la última mordida del mango La última soda en el refri El último smoking de alquiler Aquí tienen ustedes A este que es el mongol Nombre de prosapia Nombre histórico De la lucha libre de nuestro país Hay que recordar a aquel mongol Al mongol Temujín Un luchador que era impresionante Que lo llegaron a confundir Con el enorme Manuel Chaires El verdugo Donde quiera que esté Manuel Chaires Lo recordamos Como uno de los rudos Con sentidos de la afición Aquí vean como está apareciendo Este que es el cabrito anémico Tuvo que aparecer el inmenso El justo El único El excepcional y espléndido Pepe Tropicasa No, refería el tirante Pepe Casas no es más que la burda imitación De un mal referido Por lo pronto tenemos aquí en la escena Al huichol Congratulándose de que Están contando Uno, dos, tres Que paso tan chévere Lleva ese bando Y aquí Pepe Casas No tiene más que declarar Que declarar vencedores A los buenos Aquí le está diciendo al mongol Ya acabó Pasada en todo lo alto Sobrevolador Aquí va a venir La automática rendición Y gana los rudos Los rudos Los rudos Mi querido doctor Afortunadamente Nos hemos enterado Que el tirante No estará hoy aquí Porque ha sido remitido A la delegación Porque lo encontraron Vendiendo en plena vía pública Mangos con chile Y jícamas con sal Rivera Ah caray Es así no me la sabía Bueno Aquí somos 100% rudos Gracias Gracias Gente chula de Monterrey Este señor Gallegos Este señor Gallegos Está liquidado Cuando tenemos aquí En esta Que es la escena Ricardo Gallegos Que quiere quedar bien Con Rivera Y también ya le dice Tío Otra vez Y sigue la familia Bueno Aquí tengo comadres Tíos Abuelitos Ya me salió de todo Y ya me salió también Lo triunfador Porque aquí están las guapas Esta le dirán los técnicos Por eso sufre Por eso los rudos Miren En la que sonríe Le va a los rudos Aquí está El más amargoso De los amargosos Y vean a Panterita del ring Pues lo está pasando mal Claro Está tratando De rehacer la táctica Y aquí Arandú Diciéndole a la raza Váyanle a los buenos Váyanle a los rudos Mongol por el otro lado Pepe Casas Llevándose las esquinas Le dice al huichol Si usted tiene algún Medicamento Alguna pócima mágica Contra la piojera Se la recomienda Por favor Aquí está Esta es la gente guapa La gente bonita De guante negro Que asiste a triple A Vean nada más Chula de damas La gente bonita De guante negro Esto es antiestético Esto no debe de operar Cuando te llevaron al altar ¿De qué color ibas vestido? De negro Pero no llevaba guante Rivera Pero en el alma llevabas El orgullo de ir de negro Mientras tanto amables amigos Vámonos a lo que es el arranque De la tercera Tercera, tercera caída Directamente Desde Monterrey, Nuevo León De la arena Coliseo Escenario Dime de qué color Es el uniforme De los capitanes Pilotos aviadores Los buenos Negro Como el capitán Mandri Pues negro Son rudos Son rudos Hasta con las nubes Y de alma blanca Por eso Esos sí son buenos Pero van de negro Porque el negro es sinónimo De distinción y elegancia Aquí con un puente Arandú Las sobrecargos Tienen que vestir de negro De hoy en adelante Para ser No, de todos modos Son guapísimas Las de una línea Aquí está Por lo pronto Golpe terrible A Pantera Lo está dejando el mongol Es un sipisape Tú la traes Yo no fui Fue Tete Pégale, pégale Que el mongol fue Y siguen bailando Un oso Pero sabroso Y vuelve a repetir Arriba el cerro De la silla Este que fue reprobado En tercer año De primaria Vámonos con esta Que es la panterita Vámonos con este Que es un auténtico volador Y que ya es miembro El miembro regional De los pilotos De la fuerza aérea De la triple A Vea la forma Como aparece Este que es el Internacional misterioso Estos hombres Ya se han enfrentado En Los Ángeles California Y atención Los Ángeles Próximamente La triple A En un escenario Verdaderamente Lleno de tradición Lleno de grandes hazañas De los mejores pugilistas Y luchadores De nuestro país Solamente Lo pueden llenar Los técnicos Por lo pronto En Monterrey El lleno Lo provoca Los rudos Cuando aquí Esta plancha Que está ejecutando Panterita del ring Sobre el mongol Lo proyecta Compatados Hacia afuera Del cuadrilátero Y en el vuelo Con el tope El tope Entre segunda Y tercera Vuela Panterita Vamos a ver Que hace Un mortal Desde la tercera De esta forma Se proyectó De primera Con un mortal Hacia el frente Y al huichol Vamos a ver Se lo llevan Con la rana Y toque de espaldas Pero huichol Todavía falta Para ver Si lo pueden rendir Quebradora Después del reguilete Aplicada por misterioso Aquí tenemos En la escena Lo toma del pie Se lo lleva Ah se quedó Con la máscara Que feo está Que se la ponga Dos Tres Los rudos Los rudos Los rudos En la escena ¿Quiénes ganaron? Bueno pues No tuvo la culpa Que tuviera Una máscara Tan mala Así ganaron Los rudos La gente Confundida No le quitó La máscara Se le cayó Por mala calidad A este Que es El misterioso El volador Perdón Misterioso De nada valió Dice Este que es El cuatrero El cabrito cuatrero Que ganaron Los rudos Así que Ahí le quiere Alegar Pero cuando No hay calidad Ni alegar Se vale Gana los rudos Termina la lucha Y nosotros Les reiteramos Que lo estelar De la lucha libre Es verdaderamente Malandrinesca Esta actitud Bueno La triple A lo mejor La La Solabita La La ¡Gracias!